En los tiempos en los que jugabas, no puedo olvidarme Los tiempos donde inocentes, pensabas solo en rock and roll Quise llevarte en tu voz a ver, tu fantasía sin razón Necesito entrar en otra dimensión En los tiempos en los que jugabas, no puedo olvidarme En los tiempos donde inocentes, pensabas solo en rock and roll Quise llevar en tu voz a ver, tu fantasía sin razón Necesito entrar en otra dimensión Quiero entrar en vos, necesito Quiero entrar en vos, necesito Quiero otra dimensión Quiero entrar en vos, necesito Quiero entrar en vos, necesito ¡Sinco! ¡Sinco!